Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Redacción Plus en Onda Algeciras Televisión en este lunes 3 de agosto en el que les contamos que la situación provocada por el coronavirus no ha terminado ni muchísimo menos y continúan sucediéndose brotes por todo el país hasta el punto que este enfermero del hospital punto europa de algeciras que van a ver a continuación en pantalla están viendo ahí ya ese post que ha puesto el enfermero en su muro de facebook ha mandado un mensaje como ven en pantalla señala que tengamos muchísima precaución afirma que estamos como en las primeras semanas de marzo ya está la unidad de infecciosos llenos de coronavirus ya hay casos en la uci ya hay personas luchando por salvar su vida señala además que esto empieza de nuevo y si no ponemos de nuestra parte teme claro que teme lo peor antes de que antes de lo que piense la mayoría mascarilla distancia social higiene de manos ir al hospital cuando sea estrictamente necesario no es tan difícil hoy por ayer ha sido el primer día de la primera parte de mis post vacaciones y ha vivido una auténtica pesadilla al tener que rememorar lo pasado en la primavera más negra que jamás haya tenido nuestro país cuídense que nosotros no podemos hacer más esto era lo que señalaba lo que decía jose serrano doucet que es enfermero del hospital punta europa pero si me acompañan aquí a esta pantalla que tenemos aquí nuestro plató de relación plus podemos ver el número de afectados por el coronavirus la evolución de casos confirmados por pcr y personas recuperadas en 24 horas en la comunidad andaluza nos interesa cádiz en cádiz 18 positivos en las últimas 24 horas por pcr y ninguna persona recuperada tampoco hay personas recuperadas ni en la provincia de huelva ni en sevilla ni en málaga ni en granada ni en almería ni en jaén solo un recuperado en toda la comunidad andaluza que es en la provincia de córdoba 183 positivos por pcr en las últimas 24 horas en andalucía 11 en huelva 23 en sevilla como decimos 18 en cádiz 50 en málaga 17 en granada 31 en almería 10 en jaén y 23 en córdoba hasta el momento en la provincia de cádiz desde que comenzó la pandemia ya por el mes de marzo se han detectado 1.709 casos de coronavirus en la comarca 384 384 casos de coronavirus y juntamos de rápido y pcr de los que han fallecido 35 personas y se han curado 335 pacientes 335 personas y ya en algeciras de estos 384 casos que ha habido en la comarca en algeciras 236 casos de los que han fallecido 20 personas le vamos a contar todo esto y mucho más en este lunes aquí en redacción plus comenzamos y nosotros vamos a hablar ahora de otra cosita hemos hablado de los casos confirmados de coronavirus en andalucía en la provincia en el campo de giraltar y como no en algeciras pero vamos a hablar de otra cosa como decimos porque la consejera de desarrollo sostenible de la junta de andalucía carmen crespo visitó algeciras la semana pasada el jueves si no recuerdo mal y firmó un protocolo de colaboración en infraestructuras hidráulicas de depuración y esto en qué se traduce se preguntarán ustedes no pues para responder a esta pregunta tengo ya a mi lado al teniente alcalde delegado de malgesa del ayuntamiento de algeciras muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en algeciras muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos los compañeros también que están produciendo el programa oye javi porque es tan importante esta firma de colaboración del pasado jueves supone realmente un hecho histórico primero porque implica la que la junta andalucía se toma como suyo los problemas de algeciras que entiende que debe dar respuesta a esos problemas de algeciras y porque además esos problemas ya venían existiendo hace muchos años son problemas que venimos arrastrando desde desde hace más de una década obras que se declararon como de interés de la junta andalucía en el año 2010 y que por fin van a tener solución son obras sobre todo referentes al saneamiento a la depuración y lo que van a hacer es principalmente evitar vertidos en la ciudad con lo cual pues supone un hito muy importante para todos de qué inversión estamos hablando a vi estamos hablando de seis millones de euros de un global de seis millones de euros de unas obras que evidentemente son más complejas que otras unas tienen mayor cuantía que otras pero que supone como digo esos seis millones van directamente a que mejoren las aguas de nuestra bahía porque consigamos eliminar algunos puntos de vertidos cuando las lluvias eran más fuertes en qué zona cuáles van a ser las zonas de la actuación pues tenemos actuaciones principalmente en todo el litoral desde desde getares el chinarral san garcía el río de la miel el paseo de ribera la playa de la concha la huerta las pilas que esta es la única que no está digamos en el litoral y por último también en los ladrillos porque aunque no es una no es un protocolo directamente del lago marítimo sí que cuatro de las de los puntos que tiene el lago marítimo de necesidades en saneamiento pues tres de ellos están ya con financiación de la junta de andalucía que son como digo pues virgen del carmen en paseo de ribera la concha y los ladrillos son obras muy importantes quizá las más importantes son los ladrillos y la concha me refiero por cuantía económica y sin duda pues van a ser un cambio en lo que la gente percibe de nuestro litoral ya habéis tiempo no detrás de la junta andalucía para que se firmase esto no pues sí como digo la la junta andalucía declara que estas obras son de interés de interés autonómico en el año 2010 desde el año 2011 se viene cobrando y todos los algecireños venimos pagando el canon autonómico de depuración que nos viene en el recibo del agua aproximadamente un millón ochocientos mil euros es lo que pagamos a la junta andalucía cada año para que la junta andalucía haga las obras que necesita algeciras sin embargo durante todo este tiempo no se ha invertido ni un solo euro durante todos estos años del anterior gobierno socialista nunca hemos conseguido que el que la junta andalucía invierta absolutamente nada y no sé no ha sido por falta de pedirlo porque se les ha perdido pues implicación en los colectores la famosa obra de los colectores de la cuesta del rayo se les ha pedido en multitud de ocasiones que con cargo al canon autonómico pudieran afrontar las necesidades pero nunca ha sido así y hasta ahora con el nuevo gobierno de Juanma Moreno que es un cambio muy importante y la consejera Carmen Crespo que realmente está muy muy implicada en todas las necesidades algeciras en esta y en otras de ámbito de la pesca y de desarrollo sostenible sobre todo pues hemos visto un cambio abismal desde el primer día que vino el pasado 18 de agosto 28 de agosto perdón del año pasado ya ella se comprometió públicamente a que esto iba a ser una realidad y no solamente fueron palabras sino que ya hay un protocolo firmado pues precisamente sobre ese protocolo te voy a preguntar ahora Javi lo tildabas antes de histórico ¿no? es histórico en cuanto que la Junta de Andalucía asume su responsabilidad es decir es hacer justicia con algeciras algeciras por x motivos no ha tenido el respaldo de las instituciones supramunicipales que merece y al final los algecireños vienen pagando con su recibo una serie de obras que deberían estar haciéndose y no se hacen bueno pues eso es justicia y eso es historia con algeciras del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. El proyecto se redacta a final de año ¿no? Tengo entendido. Si ellos van a licitar directamente la Junta de Andalucía es la que licita la redacción de los proyectos a final de año en el cuarto trimestre de este año nosotros todavía tendremos una nueva reunión técnica en septiembre y de ahí ya iremos directamente a la licitación de los proyectos con la idea de que podamos ver obras a final del 2021 a principio de 2022. La idea es hacer las obras con celeridad hay algunas obras que lógicamente son más complejas que otras que serán más fáciles de hecho hay unas obras que no se verán por la ciudadanía prácticamente, otras que sí son más llamativas y van a tener pues otra percepción por parte de la ciudadanía pero todas ellas, unas y otras, son realmente importantes para acabar como digo con esos puntos de vertido. Entonces Javi, ya por último para que la gente lo sepa, los algecireños deben estar contentos ¿no? con esto que se ha afirmado ¿no? Pues los algecireños pueden estar muy 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 contentos porque realmente es una muy buena noticia porque es una noticia que implica que acabamos con aguas que contaminaban y porque además se hace justicia con algecire. Javier Vázquez Hueso, Teniente Alcalde, Delegado de Malgesa muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Redacción Plus en Onda algecire, en tu casa. Muchas gracias a ti. Pues nos vamos ahora de nuevo hasta la Playa de la Concha porque, de nuevo le digo porque acabamos de hablar sobre ella pero esta vez para hablar sobre esto que hemos tratado con el Delegado de Malgesa sobre la firma del Protocolo de Colaboración en Infraestructuras Hidráulicas de Depuración. José Manuel Sánchez te encuentra, si no me equivoco, con Alberto Romero que es el jefe de producción de Malgesa ¿no? Efectivamente, junto a mí se encuentra Alberto Romero también se encuentra Enrique Guerrero por la parte de urbanismo y le vamos a hablar un poquito o le vamos a hablar un poco en mayor profundidad del tema que habéis estado tocando ¿no? Lo primero, Alberto, Enrique, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, ¿qué se va a llevar a cabo? ¿Qué se va a ejecutar aquí, Alberto? Pues mira, aquí se van a ejecutar una serie de obras de mejora para cambiar un poco la dinámica de los vertidos que hay en este punto de la ciudad. Tenemos aquí a la espalda el bombeo de la Concha. Este bombeo actualmente recibe las aguas residuales de toda la zona norte de la ciudad, la barriada del rinconcillo, la menacha, el acebuchal, la colonia de San Miguel, etcétera, etcétera. Y también por gravedad llega el agua de la barriada de San José Artesano y parte de la granja. Esa es una de las más importantes de la ciudad. Es la más importante, es la que más bombea de la ciudad. Y actualmente, pues cuando llueve, debido a algunos problemas hidráulicos que presenta, pues cuando llueve hay alivios de aguas residuales superficiales porque hay que hacer unas mejoras aquí en la arqueta de entrada. Eso sería por parte de Marquesa, pero urbanismo también tiene decidido otra actuación, ¿no? Bueno, sí, tenemos un proyecto que viene subvencionado por Europa, que consiste básicamente en darle un valor ambiental y pasajístico a la zona. Aquí ya hace unos años, el año pasado, se demolió la antigua depuradora. ¿Dónde estaba aproximadamente? En el centro de la zona prácticamente. Donde están esos motorrales, ¿no? Ya estaban de susos desde hace muchos años y hace poco se demolió. La idea es que dotar a la plaza de una zona de estancias y confort, donde la gente se pueda sentar, pasear y estar a la sombra y disfrutar de la zona, que actualmente, como se puede ver, está en desuso y carente de uso. Lo único que tenemos es esta plazoleta, ¿no?, en la que se puede ver también un poco de dotación física y sería también un pequeño de complemento para los ciudadanos, ¿no?, que se pretende. Aquí se da el hecho de que la playa de Aconcha ha cambiado drásticamente desde los años 90. Antiguamente era una pequeña calita y, debido a diversas circunstancias, la playa ha cambiado con un ancho bestial muy grande, unos 200 metros, y con el consiguiente aumento de uso por parte de la ciudadanía. Eso hace que, bueno, pues, nos planteásemos el hecho de dotar de la zona de una zona de off y confort. Así mismo, bueno, pues, también se pretende potenciar el eje peatonal que hay en la Avenida Bélgica, haciendo más fácil y agradable el acceso desde la zona urbana a esta zona, que es una isla ambiental. Hay que destacar que esta zona es muy transitable, sobre todo a la hora de andar, ¿no?, incluso por el paseo que hay hacia aquí arriba para llegar al rinconcillo. Cierto, es así. Hay mucha gente que lo está usando actualmente. Alberto, y sobre esas mejoras, la ciudadanía, ¿cómo sería esa repercusión? Bueno, pues, básicamente las mejoras actualmente, cuando llueve, en cuanto cae algo de precipitación, pues esa hidráulica que tenemos aquí, ciertos problemas, lo que provoca son escorrentías superficiales, esos vertidos superficiales que acaban con aguas residuales y con las famosas toallitas que se vierten en el UVC, acaban en toda esta plaza y, digamos, que transmiten esa imagen de deterioro de la zona. Entonces, esas mejoras irían enfocadas a evitar esos vertidos superficiales, a conducirlos. Van a ir una serie de colectores, una ampliación de colectores, para que esas aguas vayan filtradas, esas toallitas se queden, digamos, en lo que es la instalación y salgan filtradas lo que es a través de colectores, unos nuevos colectores, una red de colectores que se van a hacer, ya, digamos, en la dársena. De manera que esas aguas, esas toallitas y esos residuos desaparecerán de aquí y con esa mejora que ha explicado el compañero de esa zona nueva de esparcimiento para la ciudad, pues que no tengamos ese problema de que hay una zona nueva de esparcimiento con residuos o con toallitas cuando llueva. Pregunto, ¿la ciudadanía es consciente de todo ese residuo que tiramos por el váter? Bueno, nosotros desde Malgesa siempre aprovechamos algunas campañas o algunas visitas que se hacen por parte del concejal, en este caso por Javier, para intentar concienciar a las personas que en las redes de saneamiento no debemos tirar este tipo de residuos, porque luego generan muchos problemas en los bombeos, generan atascos en los equipos de impulsión y eso provoca invertido, aparte de tener un sobrecoste para el servicio, claro. Enrique Alberto, muchísimas gracias por este ratito y sobre todo por informarnos de esas mejoras que vamos a sufrir los algecireños, porque esto es en beneficio de la ciudad de Algeciras. Gracias. Gracias a vosotros. Adrián, esta es la actualidad que se está viviendo en el día de hoy en esta zona que nos encontramos, que es la Playa de la Concha, en el que dentro de muy poquito esas obras se llevarán a cabo para la mejoría de todos nosotros. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Ahora en un ratito volvemos contigo con el jugador de Algeciras, Pablo de Castro, pero antes nos vamos a ir a publicizar solo cinco minutitos cuando son las 12 y 42 de este precioso lunes 3 de agosto. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta cuando son las 12 y 51 de este lunes, porque le voy a contar ahora otra cosita, porque el escritor y antiguo alcalde de Algeciras, Patricio González, ha aprovechado el tiempo durante el confinamiento, durante el estado de alarma y ha escrito un nuevo libro llamado Historias de un confinamiento. Patricio González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Patricio, ¿qué se van a encontrar los lectores en este libro? Estoy en pleno rinconcillo, ya me he salido de casa y estoy aquí en la playa ya. Muy bien, de categoría entonces. Categoría, sí, sí. Mira, pues se van a encontrar 100 artículos que he escrito día a día durante todo el confinamiento, los 98 días del confinamiento, más dos artículos que escribí antes del comienzo del estado de alarma. Y es una historia en tiempo real de lo que ha venido ocurriendo desde mi punto de vista. Y bueno, creo que estamos ante el desastre más importante de España desde la guerra civil. Y es un libro que dentro de un tiempo, bueno, pues será historia, ¿no? Digo yo, vamos, digo yo porque, como digo, ha sido día a día, en tiempo real esperaba que estuviesen los datos por la tarde y lo he estado escribiendo y son 100 artículos que los dejé justo el día 21 de junio, que fue cuando acabó el estado de alarma. Patricio, un día a día, a tiempo real, 100 artículos, ¿con cuál te quedas? Pues hay mucho, mira, lo que más me sorprende a mí mismo ahora es que cuando leo el libro y leo los primeros artículos, los que, por ejemplo, decía el coordinador de sanidad, don Fernando Simón, el doctor Fernando Simón, decía, aquí lo máximo que vamos a tener son algún que otro contagio. Eso lo recuerdo perfectamente. Otro que me impactó fue la entrevista que le hizo Jordi Évole al Papa y las respuestas del Papa, que hizo un artículo que se llamaba, que se llama, Los santos de la puerta de al lado, uno de los quizás de los más bonitos porque en una sola frase el Papa explicó todo un artículo, todo un libro, aquello fue fantástico, refiriéndose a los sanitarios, a los transportistas, creo que fue precioso. Luego hay otro, bueno, bastante más duro. Hay uno en el que digo, no lo olviden, esta es la cronología. Y entonces cuento desde lo que pasó en febrero, lo que nos decían, cómo no se le hizo caso y cómo hasta que no teníamos 500 muertos no empezamos aquí en serio. Claro. Y, Patricio, ¿por qué te animaste a escribir un libro así? ¿En qué momento te levantas por la mañana y dices, voy a escribirlo? No, 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 yo escribo a diario y escribo a diario para Viva Campos de Gibraltar, Andalucía Información, Horasur, Noticias Gibraltar, La Nueva Información, Iniciativa Comarcal, todos esos periódicos hacen que escriba un artículo diario. Entonces lo que me di cuenta es que todos los artículos lo estaba refiriendo a lo mismo. O sea, no estaba dedicado a temas locales ni nada de eso, sino que con la que teníamos encima, pues estaba escribiendo ese tipo de artículos. Entonces decidí reunirlo, prepararlo y incluso, conforme lo iba haciendo, se iba maquetando en casa. Y bueno, por eso fue tan fácil al final tener los 100 artículos, porque en forma parte ahora mismo, por ejemplo, llevo 38 artículos más desde el 21 de junio. Que tal y como están las cosas, es muy posible que haya una segunda historia de un confinamiento. ¿Tú crees que habrá una segunda historia de confinamiento, Patricio? Lo que tengo claro es que sí vamos a tener una segunda parte de la pandemia. Y bueno, Patricio, el... Lo mismo lo has dado en el informativo hace un momento. Fíjate que nosotros somos una zona muy tranquila en ese aspecto y ha dado un subidón tremendo estos últimos días. ¿Tú estás viendo que la gente cumple la media de seguridad, de distanciamiento y tal, Patricio? ¿O crees que nos hemos relajado un poquito desde que hemos salido de estado de alarma? Bastante, un relajamiento bastante. Y se ve, bueno, yo ahora mismo estoy en una mañana del rinconcillo que sigue, una normalita en la que todo el mundo cumple. A partir del mediodía viene ya mucha más gente una vez que sale de los trabajos y eso. Esto se convierte en otra cosa. Y la gente aquí empieza a dejar de cumplir absolutamente todo. Ya no es eso. Y luego a las noches... Es que estas son fases, ¿no? Al principio eran los mayores, los que estaban siempre en peligro. Pero ahora son los jóvenes, por lo visto. Los jóvenes siempre han hecho lo mismo, no es que sea nuevo. Pero al final nos están echando la culpa a los ciudadanos, ¿no? Cuando realmente esto se empezó tarde y mal en las medidas del Gobierno. Ahora no hay un plan B en absoluto. Seguimos exactamente igual, la misma estrategia. Y por eso están aumentando los casos de la manera que están aumentando. Ahora ya no hay manera ni forma de echarle las culpas a no sé qué mayores, a los jóvenes. Están echando las culpas a los ciudadanos cuando en realidad no hay ningún plan para atajar esto. Oye, Patricio, estás en el rinconcillo, ¿no? Sí, sí, en el rinconcillo. Oye, ¿y cómo está la cosa por allí hasta ahora, a la una menos cinco? Ahora mismo, muy tranquila. Por la mañanita estamos tranquilos. La playa está fenomenal por la mañana. Entonces, ya van un día de poniente ahí. Esto es fantástico. Los malos en la tarde. La tarde ya pega fuerte, ¿no? El sol, ¿no? No solamente el sol, sino que esto se convierte en el doble o el triple de gente. Una feria, ¿no? Y ayer incluso con el calor que hacía a las nueve de la noche, aquí no se cabía todavía. Oye, Patricio, ya por último, el libro Historia de un confinamiento, ¿dónde lo pueden encontrar? Todo el que esté viendo ahora mismo, anda a decirle, diga, bueno, pues quiero tener el libro. Bueno, pues en las librerías de Bahía de Letras, en el centro comercial Bahía Plaza de Palmones, en frente a Mediamar, y aquí en Algeciras, en la misma librería Bahía de las Letras, en la calle Rocha número uno, esquina calle Ancha. Para los que son de fuera de la comarca, en todosloslibros.com. Y bueno, y el que se ha conocido y amigo, pues que se pueda en contacto conmigo por Messenger. Y ya quedamos, yo solo envío o lo que sea. Pues Patricio González, escritor, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Onda Algeciras. Y bueno, y te dejamos ya que disfrutes de tu día de playa en la maravillosa playa del Rinconcillo. Venga, un abrazo fuerte. Y nosotros vamos a ir en un ratito con el jugador de fútbol de la Algeciras, con Pablo de Castro, que ha renovado un año más con la entidad de la Menacha. Pero antes contarle otra cosita, porque antes también de irnos a publicidad y todo lo que ustedes ya conocen, vamos a irnos con los amigos de la línea bella. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es esto de línea bella? Pues no se pierdan el reportaje que hemos preparado junto a nuestra compañera Rocío Mediavilla, que estuvo allí con la directora del centro, Raquel López. Hola, buenos días. Soy Raquel López, directora de Clínica Estética Línea Bella. Y, bueno, retomamos un poquito el tema de COVID. Nosotros empezamos, gracias a Diego, uno de los primeros, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad y lo que marca la ley. Y, bueno, pues transmitiros que nosotros nos vamos adecuando, nos vamos renovando y siempre vamos viendo, pues, cuantas más medidas de control, mejor, tanto para la clínica como la seguridad de nuestros clientes. Bueno, pues aquí tenemos nuestra cartelería, que es obligatoria. Y, bueno, pues vamos a recordar un poquito, aunque ya estamos todos ya más que afianzados a todas esas medidas, pero son, pues, la medida de seguridad, la distancia, aunque es espacioso, pero, bueno, siempre cuando estamos esperando para entrar en nuestro tratamiento, siempre disponemos de una sala con el sofá, luego tenemos aquí otra sala de espera y siempre para respetar y garantizar esas medidas de seguridad. Espera su turno. Tenemos aquí, justamente, en recepción, el gel hidroalcohólico, muy importante, el uso de mascarilla, que ya es obligatorio donde quiera que estemos. Y, pues, siempre le decimos que mantenga una distancia de seguridad para poder también nosotros garantizarnos a nuestros trabajadores, pues, esa distancia para atender a los clientes de una forma segura. Bueno, todos tenemos como ciudadanos la responsabilidad de, si vamos a algún sitio, en este caso, pues, a la clínica y también, por nuestra parte, como técnicos y profesionales, de si nos encontramos en algún momento mal, dudamos de nuestro estado de salud o tenemos fiebre, por supuesto, anular la cita, ¿vale? Eso es una responsabilidad que tenemos cada uno y lo tenemos que cumplir, y más en esta situación, que no podemos dar un paso atrás. Nosotros incorporaremos, porque tenemos que ir, según avanza todo esto, implementar las medidas de seguridad. Cuando entremos ya al invierno, al frío, que empiezan estas gripes normales, pero que nos pueden confundir, ampliaremos una medida, que es la toma de temperatura, ¿vale? Todo esto para asegurar la calidad del servicio y la salud de nuestros clientes y los profesionales. Bueno, pues, ya haciendo todo este recorrido y todo este repaso de las medidas de COVID, finalizar, muchísimas gracias por estar ahí, podéis contactarnos vía WhatsApp y nuestras redes sociales. Recordad que estamos en Avenida Juan Pérez de Arriete, justamente en el paseo y al lado del Corte Inglés. Y, bueno, en nuestras redes sociales vamos poniendo siempre nuestras nuevas promociones, tratamientos, y ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias. Pues, maravillosos reportajes de nuestra compañera Rocío Mediavilla con los amigos de Línea Bella. Y nosotros vamos a hablar de otra cosa porque la Asociación Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar celebró la semana pasada su Asamblea General Ordinaria donde, entre otras cosas, presentaron las cuentas anuales del año 2019. Javier Coza, el presidente de la asociación, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Javier, todo el mundo está familiarizado con esta enfermedad, pero para el que no lo se ve, no está viendo ahora mismo en la televisión, o le queden algunas dudas, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, afecto al cerebro y a médula espinal. Es una enfermedad neurodegenerativa, con lo cual, según en qué paciente, no hay una evolución similar en cada afectado, cada afectado evoluciona de una manera diferente. A lo largo de todos estos años, afortunadamente, se ha avanzado mucho. La calidad de vida de los enfermos con esclerosis múltiple ha mejorado mucho. La esperanza de vida también, mucho más. Con lo cual, hoy en día, pues bueno, podríamos estar hablando de una enfermedad crónica, como lo es, como en sí lo es, que evoluciona en cada persona de una manera diferente, o que llega. Pero bueno, ni es discapacitante al 100%, eso es un mito. Ni es letal como tal, ¿no? Como tal, por sí sola no, por sí sola no. Sí puede llegar a provocar, date cuenta que la mayoría de los tratamientos para lo que es la esclerosis múltiple son bajadas de defensa. Entonces, ahora mismo que estamos en el COVID, hemos sido factor, vamos, seguimos siendo factor de riesgo, o ante cualquier operación en un quirófano donde las defensas están bajas, algún posible virus que pueda haber en quirófano y provoca una infección, bueno, pues puede conllevar o puede desencadenar, pero hablar muy genéricamente y entrar en casos personales, es que, bueno, que sí, cabemos mucho, que aunque ya del año pasado este ha habido un salto de en torno a cerca de unas 10.000 personas más en España, no sé dónde lo han sacado, porque el año pasado se decía que había 47.000 enfermos de esclerosis múltiple en España y este año hemos empezado a hablar de 55.000. Yo es que con las cifras es algo con lo que no estoy muy de acuerdo, porque ya había 46.000 cuando a mí me diagnosticaron y estábamos hablando del año 1993, con lo cual, y los últimos estudios así que se hizo, decía que cada cinco horas se diagnosticaba un caso de esclerosis múltiple en España, con lo cual son 1.800 casos aproximadamente al año, es difícil que la cifra se mantenga en esa línea, lo que pasa que sí es cierto que, bueno, que tampoco es bueno alarmar, pero bueno, sí es cierto que es bueno que la gente sepa que existe esta patología, que existimos las personas con esclerosis múltiple, que algunos, o muchos, tenemos el grado de discapacidad, pero que un grado de discapacidad no significa que sea inútil, que podemos hacer muchas otras cosas y yo en entrevistas que me han hecho durante el confinamiento lo he puesto en valor. Digo, ahora se está descubriendo el teletrabajo. Claro. Pues las personas con discapacidad podrían teletrabajar perfectamente. Javier, ¿cómo es el día a día de una persona con esclerosis múltiple? O sea, una pregunta bastante profunda. En según qué situación, muy duro, muy duro, ¿no? Yo tengo la fortuna, porque tengo una mujer, aparte de bella, muy animosa, pero dependiente, afectada de esclerosis múltiple, porque con lo que en esto quiero decir que actuó como enfermo de esclerosis múltiple y como cuidador. A ver, en un enfermo de esclerosis múltiple, el problema, la gran mayoría es que esto no es decir, y voy a hacer una barbaridad, ¿no? Es decir, he perdido una pierna, me adapto a que he perdido la pierna y bueno, me acostumbro, me acostumbro, me acostumbro, me acostumbro, ¿no? Aquí es que hoy te levantas de una manera, mañana de otra, pasado de otra, y es complicado tener que ir asumiendo y adaptándote a esa situación. El día es duro, porque la sociedad, por mucho que queramos, ha avanzado mucho, pero también queda mucho por avanzar. Tú, una persona que no utiliza ni muleta ni silla de rueda, puede ir donde quiera, una persona dependiente o que necesite hacer uso de alguna ayuda técnica, como una silla de rueda, tiene que pensar dónde voy a ir, por dónde voy a ir y hasta dónde voy a ir, porque hay muchos sitios que a día de hoy no podemos, hay pasos peatones que, vale, hay cinco centímetros ya, pero es que cinco centímetros una silla no lo sube y la persona con discapacidad no tiene por qué ir siempre acompañada, también puede ir sola a los sitios, ¿no? El día a día es complicado porque la ciudadanía todavía queda mucho por avanzar, lo estamos viendo, ¿no?, con el COVID. Aquí ha sido decir vamos a salir, vámonos, como si no hubiera pasado nada. Tengamos en cuenta que han muerto más de 40.000 personas. Entonces, como la guerra de la mascarilla, yo no me la pongo, yo sí me la pongo. Uno que sí es política, otro que no es política. Diga, mire usted, si es para prevenir, yo qué sé, pues todo bienvenido sea, ¿no? Por eso te digo que es complicado en función, pero bueno, hoy en día hay muchos más medios, más ayudas técnicas, como yo lo llamo, porque la silla de rueda o la silla eléctrica no dejan de ser ayudas técnicas que, si no existieran, esas personas no las podrían utilizar, con lo cual no puede ser algo negativo, más yo lo comparo mucho con las gafas de visión. Yo tengo presbicia y si no tuviera gafas, las letras se me juntan, pues igual es una silla de rueda. Para el que no pueda andar o tiene dificultad de movimiento, le vendría muy bien. La gran mayoría la utilizan porque se cansan al andar en largos trayectos, no porque no puedan andar. Hay casos que sí, pero no todos, ¿no? Javier es el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Giraltar. ¿Qué objetivos persigue la asociación? Bueno, yo soy presidente porque, como siempre digo, no hay otro tonto que quiera serlo. Aquí esto nos pasa en toda la asociación. Nosotros lo que intentamos es mejorar la calidad de vida de las personas y familiares, porque al fin y al cabo esto no solo lo sufre el diagnosticado, también su entorno, ¿no? Mejorar la calidad de vida y prestar un servicio que no presta la sanidad pública, como es la rehabilitación física. Sabemos y está demostrado que cuanto, al ser una enfermedad degenerativa, con la rehabilitación física no conseguimos un milagro de curarla, porque no existe la cura, pero sí poder enlentecer y ralentizar esa progresión o esa posible degeneración. Claro, eso no lo presta la sanidad pública. La sanidad pública lo que quiere es arreglar un brazo que se rompe, arreglarlo y que funcione a través. Entonces, ahí estamos prestando esa rehabilitación física a los usuarios. También estamos con apoyo psicológico y logopédico, con voluntariado. Tenemos un transporte adaptado que recoja a los usuarios de la comarca, los lleva al centro a recibir las terapias y los devuelve a su casa. Intentamos, por lo menos, atender a esos servicios mínimos. Aspirar a mucho más sería una panacea, pero bueno, ahora mismo, como yo digo, después de dos crisis, porque he tenido la mala suerte de sufrir dos crisis como presidente, la del 2008 y la de ahora del COVID, porque esto de no poder hacer eventos, un montón de eventos suspendidos, actos. Entonces, ahora hemos empezado a colocar el stand de Busca tu locura, que es la campaña, que estamos dándole ahí un poquito, pero sí es cierto que nosotros dependíamos mucho de estos eventos que se hacían y ahora mismo lo estamos notando bastante. Javier, ¿hay muchas personas con esclerosis múltiple en la comarca, en el campo de Gibraltar? Pues mira, esa es una pregunta que me gustaría poder responderte. Llevo un montón de años intentando que desde el área de gestión sanitaria se me facilite un porcentaje. Yo no pido números porque entiendo que hay una protección de datos, pero que un porcentaje, pues si la población del campo de Gibraltar es tanto, pues un 10, un 15, un 20% padece esclerosis múltiple. Pero a día de hoy todavía no lo he conseguido. A todos los gerentes del área, incluso a la directora, a la delegada de Cádiz, también se lo he pedido un porcentaje. Yo quiero saber un porcentaje por esto mismo, porque es que te preguntan y es que nadie lo sabe. Yo entiendo y se entiende que hay mucha gente que a lo mejor es prediagnosticada aquí en el campo de Gibraltar y como somos siempre, los ciudadanos somos así, ponemos siempre en valor nuestra tierra, ah, vámonos a otro sitio que no me fío de Ajecira o de La Línea. Aquí hay unos equipos de neurólogos geniales, nos gustaría que hubiera más, pero los equipos que hay son geniales y fidelinos. Entonces hay mucha gente que sí es cierto que a lo mejor le entra por urgencia y le dan un posible diagnóstico de esclerosis múltiple y se va a otros hospitales de referencia, Málaga, Sevilla, y entonces ya no consta como enfermo de esclerosis múltiple en la comarca. Pero sí es cierto que sí me gustaría, y lo digo aquí, y lo saben con los directores de área que me he reunido, que no busco una cifra de decir 15.600 personas, no, un 5%, un 10%, un 15% y eso sí se puede saber, padece esclerosis múltiple en la comarca, porque me reitero y me remito al estudio que te he comentado antes. Si cada 5 horas se diagnostica un caso nuevo de esclerosis múltiple en España, son 1.800 al año, algunos cuantos nos tienen que tocar aquí, y aparte que tú los vas viendo, tú llegas, gente que te llega también a la asociación, recién diagnosticados, otros que llevan diagnosticados 3 o 4 años y ahora han dado el paso a querer ir a la asociación. Porque vosotros desde la asociación supongo que tendréis un estudio del diagnóstico de este tipo de personas con esclerosis múltiple, es decir, o ese diagnóstico, o ese estudio lo hace con el número de socios que tiene la asociación, o cómo? No, ese estudio fue un estudio que se hizo a nivel nacional, una serie de laboratorios y asociaciones nacionales, y se sacó, se fue hace 3 o 4 años. No, no, es que no tenemos los medios para, tú llegas a un sitio, que es lo lógico, el área de gestión sanitaria, ahora ya está separada, pero ahora no lo he intentado, ahora que hay diferencia, gerencia, voy a intentarlo otra vez, yo sigo intentándolo y nos da ahora, desde hace mucho tiempo, y siempre pregunto lo mismo, un porcentaje, yo no quiero saber ni nombre, ni número, ni cuánto hay en Ajecira, ni cuánto hay en la línea, ni cuánto, no, en el campo de Gibraltar, que resida, a ver, nos podemos ir, puede variar el porcentaje en 1 o un 2%, que sea una población flotante, pero el resto está aquí, no, hay neurólogos, tenemos, hay 6 neurólogos en la comarca, 4 en Ajecira, hay 2 en la línea, el número de pacientes que se atiende, yo creo que en algún lado tiene que estar, o quizás yo lo veo muy fácil, no lo sé, quizás el fallo es mío. Javier, ¿cuántos socios sois en la asociación? Pues mira, nosotros ahora mismo actualmente estamos en torno a unos 200, 210 socios por ahí, si es cierto que, por desgracia, la pandemia no nos ha ayudado, hemos perdido socios y amigos, algunos por cuestiones de recursos económicos y otros por cuestiones de vida, que han fallecido, uno de ellos era un gran amigo mío, era el doctor Rodríguez Picón, que era socio de la asociación, y también hay gente que ha venido y se ha unido, nosotros llevamos con una campaña de gastación de socios, desde hace varios años, en donde intentamos que gente pequeña reconocida, tanto de la música, del deporte, como tal, pues grabe un vídeo de apoyo animando a la gente a que se haga socia de nuestra asociación, porque realmente desde 50 euros al año puede ser socio, pagando 25 euros cada seis meses, y encima de graba el 80%, con lo cual, tampoco es que sea, vamos, si hacemos las cuentas, casi que me toca poner dinero a mí, ¿no?, como asociación, no es mucho. Yo entiendo que habemos muchos colectivos, entiendo que habemos mucha gente, pero bueno, también, sobre todo dejar claro que no para ser socio hay que ser enfermo ni familiar de enfermo, para ser socio lo que hay que querer es colaborar como con cualquier otra entidad, ¿no? Nosotros, cuantos más socios tengamos, pues es evidente que más recursos económicos dispondremos, más fácil nos será conseguir las cosas, porque, me reitero, como antes te he dicho, estamos ya en agosto, con la pandemia empezamos en febrero, marzo, y que era cuando íbamos a empezar con todo el tema de eventos, y bueno, pues hemos perdido la feria de la línea, la cena de la feria, conciertos había seis o siete previstos, y lo que pudiera haber salido, pero bueno. Pues Javier Cozar, presidente de la Asociación de Cloros y Múltiples del Campo de Giraltar, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Onda Algeciras. A vosotros siempre por abrirnos las puertas. Y nosotros, cuando es la una y diecisiete de este lunes, tres de agosto, nos vamos a ir hasta el Parque del Centenario con el jugador de la Asociación Club de Fútbol, Pablo de Castro, pero eso será dentro de cinco minutitos, pero antes, nos vamos a ir a publicidad. Solo cinco minutos, no se vayan hasta ahora. Señores, una y veinticinco de la tarde de este lunes, nosotros en dos minutos estaremos con el defensa del Algeciras Club de Fútbol, Pablo de Castro, que ha renovado con la entidad albirroja un año más y estará otro año más defendiendo la portería del Algeciras Club de Fútbol. Además, es un central con bastante gol y seguro que este año da muchas alegrías a la parroquia albirroja. Pero también contarles que el Algeciras Club de Fútbol ha anunciado hace diez minutos, escasamente, el fichaje de un nuevo jugador. Es el caso de Guillermo Vallejo, portero de 25 años, procedente del Guijuelo, que se convierte en nuevo cancerbero del Algeciras Club de Fútbol, que competirá, que sí, competirá el puesto, con el portero Jesús Romero. Como decimos, Guillermo Vallejo, procedente del Guijuelo, se convierte en nuevo jugador del Algeciras Club de Fútbol, 25 años, cuenta en su currículum con dos ascensos a la segunda división A y ha jugado en la cultura leonesa, en el Elche, en el Real Valladolid B, en el filial del Valladolid y, como decimos, en el Guijuelo, que es de donde procede hasta incorporarse a las filas del Algeciras Club de Fútbol. Pero, como digo, este tema lo tratarán en un ratito los compañeros de deporte, los servicios informativos, pero vamos al caso, porque nos vamos a ir hasta el Parque del Centenario, porque allí se encuentra el compañero José Manuel Sánchez Bautista con el jugador del Algeciras Club de Fútbol, Pablo de Castro, que, como decimos, renueva un año más con la entidad de la menacha. Adelante, José Manuel. Buenas tardes de nuevo. Y es que ya saben ustedes que Pablo de Castro es un poco bohemio y ha dicho, oye, ¿y si nos vamos a hablar un poquito de fútbol en una de las vistas más bonitas que tenemos, que es el Parque del Centenario? Y le hemos hecho caso. Pablo de Castro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antes de nada, enhorabuena por esa renovación. Muchas gracias. ¿Te la esperabas? Sabemos que eres un jugador, luchador, y siempre que te gusta conseguir tus metas, pero claro, venimos de una temporada rara por el COVID y rara también por esa lesión que te apartó unos meses del terreno juego. Por eso te pregunto, ¿te esperabas esta renovación? Bueno, ya en diciembre cuando me lesioné, pues el club me renovó para que yo me recuperara tranquilo, sin prisa, para estar al 100%. Y bueno, hace cuatro días volví a renovar, ¿no? Con esto del COVID, pues ya la temporada como que se ha modificado un poco y eso es lo que hemos ultimado este último contrato. ¿Y tú cómo te encuentras ahora mismo físicamente? Físicamente me encuentro muy bien, no paro de entrenar, ¿no? Todos los días estamos entrenando, haciendo carrera continua, fortalecimiento de aductores y abdomen, y bueno, ya preparado para volver a entrenar, que ya hace siete meses que no entreno y estoy como loco por volver. Claro, porque todos estos ejercicios que os ha planteado la ejercicia del club de fútbol es de una forma individual y en vuestra casa, porque hay que recordar que venimos de un confinamiento que todavía no habéis entrenado de una forma colectiva, ya lo decidirá el club cuando empiece la pretemporada, pero ¿cómo se lleva eso de entrenar solo cuando te has pegado toda una vida entrenando con tus compañeros? Bueno, al principio, pues es raro, al final te pones a hacer helística, bicis o cualquier trabajo, de tren inferior o superior, y la verdad que es raro, porque estás solo, siempre estás acostumbrado a entrenar con un compañero, a la charla con un compañero y te cambia todo, pero bueno, tenemos que adaptar y llevarlo de la mejor manera posible. Una segunda oportunidad, la segunda división B, me imagino que de esos errores que se cometieron en el primero de temporada se aprende, ¿no? Los jugadores también aprenden de los errores, ¿no? Claro, de hecho, yo diría que si no cometes error, no lo ves, no lo analizas y diría que no lo corriges. Nosotros, después de cada partido, yo personalmente, veo los errores, me gusta verlos para intentar no volver a cometerlos. Eres uno de los centrales más jóvenes, eres de aquí, de la ciudad, estás llamado en un futuro a liderar el equipo, ¿eso es presión para ti o todo lo contrario? No, ninguna presión. Bueno, me gusta ese tipo de presión porque me motiva y la verdad que con muchas ganas de empezar. José Manuel. Porque has estado fuera de Algeciras, incluso en el español, en las categorías inferiores, cuando, ahora que has recaído en el club de tu ciudad, ¿cómo es la masa social? ¿Cómo es el aficionado a la Algeciras? Tú que lo estás viviendo desde dentro. Pues, es súper buena. Yo cuando recuerdo uno de los años que estaba allí en Barcelona, creo que fue mi penúltimo, vi el penúltimo ascenso y cómo el campo estaba volcado con el equipo, cómo esperó el regimiento de nuestro equipo y del equipo rival. Y yo lo vi con un compañero, Rubén Duarte, y, bueno, estuvimos los dos flipando. Desde ese día me dije, tengo que conseguir yo también un ascenso. Y, bueno, al final conseguí dos. Este último fue brutal, ¿no? Este último, para no olvidar, fue una pasada. José Manuel, a mí me gustaría preguntarle... Bueno, a mí me gustaría preguntarle... ¿A mí me gustaría preguntarle a Pablo? Estaba hablando de ascenso este año en la directiva. El cuerpo técnico se ha fijado el objetivo como subir a la segunda B-Pro. Y me gustaría preguntarle a Pablo si él se ve de titular este año en la plantilla. Hombre, con las ganas que tiene seguramente te digo yo ya que sí. Me pregunta Adrián que este año la gestión del club de fútbol se ha marcado como objetivo subir a esa división B-Pro, ¿no? Esa división Pro. Y me pregunta si tú te ves como titular este año. Hombre, mi idea y mi ilusión es trabajar duro, trabajar fuerte para conseguir un puesto dentro del equipo, claro. Porque tú tenías una lesión de pubalgia, ¿no? Sí, yo estuve lesionado de pubalgia. Este diciembre y ya como he comentado, pues a base de recuperarme con oficio y demás. Tenemos Pablo de Castro bastante tiempo, afortunadamente, Adrián. Y como él mismo dice, se ha estado preparando de una forma individual. Al igual que todo el conjunto algecirista, se le ve fino, se le ve bien. No como otras personas, como un presentado que por ahí está un poquito dejado. Qué buena gente eres, tío. La verdad que tiene muy buena pinta y como él dice, va a luchar por y para ser uno de los titulares centrales de la Algeciras Club de Fútbol. Sí, José Manuel, a mí me gustaría preguntarle ya por último a Pablo, porque nos vamos quedando sin tiempo, una cosa, ha mejorado el contrato seguramente, ¿no? La cuantía económica, quiero decir. Sí, claro. Esas mejoras de contrato también se han visto reflejadas un poco en las condiciones tuyas, ¿no? Sí, como he comentado, pues esta temporada que entra ahora no es como la anterior, ¿vale? Con esto del COVID y, bueno, pues tiene que haber unas modificaciones, como es lógico. Y esas modificaciones, pues bueno, entre el club y yo, pues las hemos… Se han alcanzado, ¿no? Esas metas, que eso es lo importante, sobre todo que vamos a tener mucho Pablo de Castro. Sí, claro. Ya por último, José Manuel. Pablo, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis una muy buena pretemporada. Sí, otra vez, Adrián. Sí, lo último ya. Última pregunta. ¿Ha tenido Pablo de Castro otras ofertas de otros equipos? Me digo que ya se le no, Adri. Ya lo sé, pero bueno, rápido, eso solo. Me pregunta, Adrián, si has tenido alguna tentación de algún otro equipo de segunda división B o de otra categoría. ¿Te has visto tentado por fichar por otro club? No, no, no. Desde diciembre ya tenía contrato con el club y yo lo que quería era recuperarme al 100%, ponerme en forma y estar preparado para la pretemporada. Ah, sí, Pablo, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Bueno, Adrián, tenemos que dejar a Pablo. Nosotros tenemos que salir ahora hasta Palmone, tenemos que ir hasta Acerinó, a esa empresa, porque, como bien anunciabas al inicio del programa, se han dado este fin de semana una de las noticias que no queríamos escuchar, sino que era el positivo de dos trabajadores de Acerinó. Si a ti te parece bien, el tiempo va a llegar y hablamos con su presidente del comité de empresa. Venga, pues te doy unos 10 minutitos, más o menos, para llegar hasta Acerinó, porque si no luego nos quedamos sin tiempo y los de servicios informativos nos matan. Tú lo sabes, ¿no? Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, José Manuel. Y una vez que se cumplen los 45 años, los 45 años de edad, es necesario mirarse los niveles lipídicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto, no?, de los niveles lipídicos. Pues no se pierdan este gran reportaje que ha preparado nuestra compañera Rocío Mediavilla sobre estos controles que todos deberíamos hacernos. En la farmacia, como tú sabes, se realizan los perfiles metabólicos siempre dentro de las campañas de detección de pacientes que tienen hiperlipemia y hiperglucemia. Vamos a, sirven de orientación para esos pacientes que no lo saben y que tienen, pueden tener el azúcar alto o alguno de los perfiles lipídicos altos. Es una prueba muy sencilla que se hace con una gota de sangre y vamos a intentar localizar a esos pacientes que necesitan ir al médico para que le hagan una prueba más completa o que se queden tranquilos porque tiene perfiles normales, ¿no? Bueno, vamos a iniciarlo cargando las lancetas. Es una prueba muy sencilla, dura aproximadamente unos seis minutos y la verdad que da una idea muy orientativa del perfil que puede tener este paciente. Déjame un dedito. Bueno, es una gotita de sangre nada más, ¿vale? Ya hemos cogido uno. Bueno, pues la toma de muestra ya está, es muy sencillita. Mira, lo primero que vemos es la glucosa. La glucosa tiene 105, son valores normales. Los valores normales están entre 70 y 110 para una persona normal en ayunas, ¿vale? O sea, que está en valores perfectos, ¿no?, de glucosa. Aparte ahora que saldrá impreso por el ordenador tu analítica, tus valores que vamos a detectar, vamos a ir completándolo en una hojita de control, ¿vale? Donde el color verde es normalidad, el amarillo como en los colegios debe mejorar y el rojo son parámetros que ya el médico facultativo debe de ver para que haga una analítica más completa y detecte el tratamiento oportuno que tiene que poner, ¿vale? Esta es la centrifugadora que va a realizar el perfil lipídico de carmina. Ya te digo, es un perfil lipídico orientativo, bastante orientativo y lo que va a hacer es confirmar o descartar que tenga los niveles de colesterol alto para así ir al médico con la intención de que si los tiene altos que le ponga un tratamiento. Y ya le haga una analítica más completa y más sencilla. Tarda, como veis, unos 5 o 6 minutos y nos dará un perfil que da colesterol total, da triglicéridos y las dos porciones de colesterol que todo el mundo conoce como colesterol bueno y colesterol malo, que es el ACDL y el LDL. Vamos a hacer la toma de tensión, que también es muy importante porque siempre se puede detectar a un cliente, a un paciente que tenga una hipertensión incipiente o bien que tenga tratamiento y se haya descompensado, ¿no? Haya perdido el control que le está produciendo el fármaco. Tienes una tensión perfecta, perfecta. Tienes 11, 6. 11 de máxima, 6 de mínima. Lleva a un ritmo cardíaco normal, ¿no? O sea que está muy bien. Bueno, ya ha salido el resultado de tu perfil lipídico. Ya te digo que es orientativo dentro de las campañas de hiperlipemia. Y un perfil normal, totalmente normal. Yo te diría que es muy bueno para que tuve el seta. Mira, de colesterol total te han salido unos valores de 173. Que es muy normal porque el máximo, según todas las organizaciones de la salud, permiten hasta 200 miligramos. O sea que estás dentro de perfiles normales. De triglicéridos tiene 75. ¿Eso no es bajo? No, no es bajo porque serían hasta 150 los valores normales. Entonces está por debajo. Todo el perfil lipídico menos el colesterol bueno, que se interesa, que esté bastante alto. Mientras más bajo estén, mejor. Eso es un seguro de vida, como digo yo, ¿vale? Tienes del colesterol malo 120. Bueno, el LDL, la low, ¿vale? Es la porción de colesterol que tiene más densidad. Tiene 120. ¿Te das cuenta? El límite estaría en 130, lo cual está muy bien. También estás por abajo. Y el colesterol de alta densidad, tienes 38, el HDL, ¿vale? Vale, en este caso tenemos un valor que está en la parte roja. Significa que debería de mejorar, ¿vale? ¿Cómo se mejora la porción de colesterol bueno? Generalmente, con una ingesta un poco mejor de omega-3. Omega-3, unas nuececitas al día, pescado azul, esto. Siempre hay un equilibrio entre el HDL y el LDL. Esa es la porción de alta densidad y de baja densidad. Si tú tomas más omega-3, aumentas la de colesterol bueno, digámoslo así, ¿vale? Y eso hace que baje el colesterol malo, ¿vale? Entonces, tiene un perfil lipídico muy bueno, muy bueno. Solamente a mejorar lo que es la ingesta de omega-3 para aumentar el colesterol bueno. Pero vamos, enhorabuena, estás perfecta, ¿vale? Yo creo que con una mejora en la dieta o en los complementos alimenticios que tome con omega-3, estás perfecta, ¿vale? Gracias a ti por venir. Bueno, como habéis visto, el determinar los parámetros metabólicos de glucemia y de lípido es un sistema muy sencillo, es rápido, es una sola gotita, no duele para nada, se tarda muy poco y siempre es orientativo. Siempre las campañas para descubrir a esos pacientes que tienen niveles de glucosa alto y no lo saben o que se les ha subido y su medicación no está funcionando. Igual ocurre con el colesterol. A lo mejor tienen hipercolesterolemia y no lo saben o bien están tomando medicación y no está funcionando. Son parámetros siempre orientativos para acudir al médico y que modifique o inicie tratamiento para poder controlar estos perfiles metabólicos. Es muy sencillo. No dudéis en controlaros siempre estos niveles porque a la larga salva vida, ¿vale? Lo hemos comentado antes, durante la emisión de este Redacción Plus, detectados dos casos de coronavirus en Acerinox. Osegón Sánchez, 13.41 de esta tarde, ¿qué sabemos a esta hora sobre estos posibles contagios? Así es, Adrián, junto a mí se encuentra el presidente del Comité de Empresa de Acerino, Antonio Gémenes, en el que vamos a hablar un poquito de esa noticia que saltaba este fin de semana. Antonio, saludos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué ha supuesto la aparición del COVID-19 entre los trabajadores de Acerinox? Bueno, pues es una situación delicada porque la verdad que la libertad de movimiento que tenemos a nivel de todo el Estado español, pues, provoca de que los trabajadores y trabajadoras, claro, en sus días libres y demás, pues, abarquen todas las actividades. Y, bueno, nosotros, la verdad que la plantilla, pues, reaccionó, se puso un poco nerviosa en el final. Pero, bueno, de todas maneras, se activó rápidamente el protocolo que tenemos para estos casos y se puso en contacto con los compañeros que podían haber tenido contacto estrecho con el propio trabajador. Y, bueno, a partir de ahí, pues, se están realizando las pruebas. Ya hemos recibido también pruebas para poderlas hacer conforme vayan apareciendo ciertas. Esperemos que no. Pero, si aparece algún caso, que rápidamente podamos controlarlo. De todas maneras, también, el foco está localizado. O sea, que solamente ha sido una persona y la otra que está pendiente de confirmación. Y, bueno, de momento, un mensaje de tranquilidad de que las cosas se están haciendo como entendemos que se deben de hacer. Estamos hablando de una de las empresas más importantes del campo de Gibraltar. ¿Cuántas personas, cuántos empleados pueden ser en la fábrica? Nosotros somos alrededor de 2.000 trabajadores. Lo que sí es cierto es que actualmente estamos en un arte, entonces, la afluencia de trabajadores ahora es mucho menor. A partir de mañana, día 4, ya arrancamos acería y, a partir del día 6, ya la mineración en frío, donde nos reincorporemos ya, pues, todos los trabajadores. Ahora mismo somos menos trabajadores y, por tanto, es más fácil de llegar a los posibles contactos. Bueno, y cuando se notifica este tipo de incidencia, ¿cuál es el protocolo que se activa? ¿Cuáles son las medidas que se toman por parte de la empresa? Sí, el protocolo, bueno, ya lo tenemos publicado incluso porque los trabajadores lo conocen. Cualquier incidencia que tengan, cualquier sintomatología que puedan tener, se pone directamente en contacto con el servicio médico. Y es el servicio médico el que ya, pues, desencadena el protocolo de la limpieza, de ponerse en contacto con el propio trabajador, tomarle testimonio, luego con ese departamento de donde se produzca, para poder llegar a todos los trabajadores que posiblemente puedan haber tenido contacto. Mandabas un mensaje de tranquilidad, ¿eso quiere decir que entre empleados de la plantilla, los que pertenecen a la plantilla de acerinos, hay un poquito de miedo? Bueno, más que miedo, es una realidad que tenemos. O sea, el virus está y el virus no se ve, ni siquiera el personal que pueda tener la enfermedad. No se ve, entonces, lo que sí debemos de dar un mensaje de tranquilidad, efectivamente, pero sí de concienciación de que las medidas preventivas, antes se tienen que usar la mascarilla, si no se puede respetar la distancia de seguridad, hay que llevarla. Nosotros, por otro lado, también se limpian las instalaciones regularmente, y bueno, y todo lo que está en nuestras manos que se... para poder evitar el contagio. Claro, hay una desinf... se está desinfectando también las zonas y eso, ¿no? Sí, sí, conforme... normalmente, periódicamente, se desinfectan las zonas cerradas y las calles también, y cuando se vea, se detecta algún posible caso, pues específicamente se limpia la zona, se desinfecta. Y a diario, pues también los trabajadores limpian su zona de trabajo, se reparte el hidroalcohólico, en fin, se hace una serie de medidas preventivas para evitar el contagio. Has tenido la oportunidad de hablar con compañeros, ¿cuál es el sentimiento de ellos a día de hoy? De compañeros de los mismos que han estado... bueno, la verdad que eso, que se sienten bien, que lo único ha sido de que es un malestar muy pequeño, pero bueno, que como tienen esa cierta sensibilidad a esto, pues se pusieron en contacto con sus médicos y demás, y al final se detestó de que tenían eso. Y nada más, los trabajadores, claro, siempre tenemos incertidumbre y tenemos miedo, porque es una realidad de que el virus está por todo, y no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito familiar también. Claro, porque eso no entiende ni de sectores laborales, ni de razas, ni de nada, ¿no? Eso de nada, tenemos que tener sobre todo la prevención, o sea, las medidas preventivas es lo que más nos va a llegar a poder cortar la propagación. Nosotros a la entrada de cada turno se le da una mascarilla a cada trabajador, y cuando no se puede evitar la distancia, cuando no se puede tener la distancia de seguridad, pues ya la tenemos que poner. Evitar aglomeraciones en todos los puestos de trabajo y todo eso, pues se intenta llevar lo mejor posible para evitar la propagación del virus. Esta es la segunda ocasión, ¿no?, que se detecta este tipo de infección, ¿no? Sí, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos tenido algunos casos, y bueno, pues siempre hemos avanzado cada vez en los protocolos de actuación, porque cada vez aprendemos más, y cada vez las recomendaciones de sanidad son más amplias, y siempre hemos actuado prácticamente de la misma manera, ¿no?, de intentar localizar a los trabajadores que posiblemente hayan estado en contacto con los trabajadores que presentan síntomas, y a partir de ahí, pues bueno, se le ha aislado, se le ha puesto en cuarentena, ya dependiendo ya esa valoración la hace directamente el servicio médico. Pero también hay que destacar que de 2.000 empleados hemos tenido dos casos o tres, estamos hablando de un número de incidencia bastante bajo, y eso creo que es positivo para una plantilla tan grande. Hombre, así nosotros lo entendemos, ¿no? Bueno, yo tengo cuenta que somos una plantilla que trabaja cinco turnos, el trasiego de trabajadores cada día son unos 500 trabajadores aproximadamente que entran y salen, contando con las jornadas partidas, el turno son unos 300, en fin, son muchos cambios de turnos, mucho trasiego de trabajadores, y efectivamente, estadísticamente hablando, pues podemos hablar de un índice bastante bajo. Señor presidente del Comité de Empresa, Cereno, Antonio, muchísimas gracias por atendernos, y esperemos que esto no vaya más y que se siga manteniendo, como bien dice, ese protocolo y también esa medida de prevención que, como bien decía, está actuando y se está llevando a cabo a rajatabla. Eso es muy importante. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Adrián, estas eran las palabras del presidente del Comité de Empresa de Cereno. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por el día de hoy y mañana nos volveremos a ver. Pues muchísimas gracias, José Manuel Sánchez, de Cereno, por esa noticia que saltaba el sábado sobre esa detección de dos casos de COVID-19 en la plantilla de Acerino. Y nosotros, cuando son las 2 menos 13 minutos de este lunes, en Algeciras hace 28 grados, en este mismo momento nos despedimos hasta mañana, porque mañana va a tener un día, pues, bastante cargadito, ¿no? Mañana vamos a tener aquí a una de las víctimas del accidente, que tuvo lugar hace tres años en el hotel 100% fan de Tarifa. Pero eso, como digo, será mañana. Hoy nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana a las 12 y 20 aquí en una cita con vosotros en Onda Algeciras Televisión. Adiós. Odseyna alcÁtica Adiós. 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 Gracias por ver el video.